Hola mi gente linda, bienvenidas a un nuevo video de La Fontana, espero que todos estén gozando de muy buena salud, por aquí nosotros estamos bien, gracias a Dios. Bueno, hoy me levanté con deseos de amortarme mi cabello y no ponerme peluca y estar hoy con mi cabello por lo menos unos días. No sé, en este tiempo de frío me gusta más ponerme peluca y esas cosas que andar con mi cabello suelto. Pero bueno, hoy me dije, ay si hoy tengo, tengo deseos. Y hace mucho tiempo que quiero probar la técnica con esto, con los rolos. Esto es así, como ustedes pueden ver aquí, esto me lo compré yo hace tiempo pero todavía no lo había probado porque yo compro y tiro para un lado para cuando me dice el deseo. Y bueno, ya que me voy a poner estos rolitos por primera vez, voy a compartirlo con mi gente linda. Ustedes saben que a mí me gusta compartirlo todo con ustedes, o bueno, casi todo. Y bien así con esta facha es que todavía no me he lavado el cabello, porque está súper sucio. No me lo he lavado todavía y quiero hoy también lavarme el cabello y darme un tinte, eso no lo voy a enseñar. Aquí está el tinte, miren aquí. Me quiero dar un tinte porque tengo ya muchas canitas por los alrededores. En sí el pelo aquí atrás está bastante oscuro, bastante negro, pero aquí tengo muchas canas. Y entonces ya hace tiempo que no me doy ningún tinte y me dije, bueno, hoy también me voy a dar el tinte. Pues está ya completa. Ahora voy a darme el tinte y lavarme el cabello. Se va a demorar un poquito, no se me muevan de ahí que yo enseguida regreso con ustedes. Gente linda, aquí estoy nuevamente con ustedes. Ya me puse el tinte, me lavé la cabeza, me tuve que cambiar el pullover porque el otro, por supuesto, que estaba, se relleno todo de tinte. Y bueno, ya aquí tengo mi cabello bien limpio. Y por lo que puedo ver bastante, está bien negrito. Sí, ya está listo para ponerme los rolos. Yo lo que voy a hacer es dividirme un poco así el pelo para, no me lo voy a dividir en secciones porque no tengo ganchos. Bueno, tengo ganchos, pero como siempre, cuando hacen falta, pues no los encuentro. Eso pasa cuando pongo una cosa por aquí y una cosa por ahí, como apenas lo utilizo. Bueno, y otra cosa es que esto fue algo improvisado. Porque si me preparo, bueno, ponlo con tiempo y voy a poner este pellizco grande aquí para que el pelo no me moleste. Estaba utilizando de todo como en motica. De todo un poco, yo voy a estar utilizando de todo un poco. Me lo, no me le, lo tengo casi seco ya, casi seco. Por lo que no me voy a echar agua, me voy a echar este, esto es como un living condition, parecido a un living condition para reparar. Y como es líquido, eso es lo que me voy a echar. Ahora sí voy a coger mi, mi living condition. Esto me lo, esto me lo compré hace poco. De la marca, bueno, Afro Love. Tiene aceite de coco, carité y aceite de resino. Y ahora, me voy a echar, me voy a echar la crema definidora. Esta de Cantún. Yo estoy echándome estos productos que son los que yo utilizo cuando me voy a definir el cabello. No sé si echarme grasa o no echarme. Primero, aquí no me voy a echar, después vamos a ver más para adelante, a lo mejor me echa, pero por ahora no. Bueno, por lo que pude ver, me parece que es así. Así la cosa. Y me, y me parece que después así. Bueno, vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Yo espero que al final todo haya valido la pena. Eso es lo que yo espero. Yo me los puse ahí más o menos. ¡Qué linda! Finalmente ya terminé. Me duelen las manos, cantidad. ¡Uf! Parece que estuve en un maratón. Estoy súper cansada. Pero bueno. Ya aquí estoy lista. Como pudieron ver. Ustedes vieron ya como yo me lo hice. Con el living. Después la crema definidora. En algunas le eché un poquito de vaselina. En otras no. Y ahora lo que voy a hacer es que me lo voy a dejar así. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Y... Después mañana. Vamos a ver. Cómo... Cómo quedó... Cómo quedó esto. Ay, vamos a ver cómo quedó esto. Yo estoy loca. Yo estoy loca. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a verlo. Bueno, no me queda de otra. Hay que esperar. Hay que esperar a mañana. Hay que esperar a mañana. A ver cómo es la cosa. Esto lo veo un poquito flojo. A ver si me lo... A ver. Ustedes no se me muevan de ahí. Como yo digo. No se me muevan de ahí. Que yo... Esto... Esto va a ser... Va a ser rápido. Y prontico estoy yo nuevamente con ustedes. Bueno, mi gente hermosa. Aquí estoy nuevamente con ustedes. Ya estoy lista para ver el resultado. Vamos a ver cómo ha quedado todo. Les cuento que no apenas pude dormir bien. Porque dormí con ellos. Y tuve que dormir así boca arriba. Porque si dormía de lado me dolía. Por el otro lado también. Qué incómodo. Bueno, con estos rolitos no duermo más. Porque apenas pude dormir. Apenas, apenas. Bueno, primeramente me los voy a quitar. Porque ya no puedo seguir esperando más. Se quitan así. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos. Voy a poner un poquito de aceite de almendra en las manos. Y me los voy a abrir un poquito. Qué linda. Já me abrí todos los risos, y, y bueno, así me fue quedando. Ahora lo que yo voy a hacer es Ahora lo que yo voy a hacer es que Me voy a dar un poquito De volumen A ver como A ver como sale esto Ya me parece Que estoy lista Que yo les puedo decir Que me gustó el resultado Si tuviera el pelito más largo Pienso que quedaría todavía más bonito Porque como mi pelito no está tan largo Pues se encoge Al encogerse así tanto Pues luce todavía más cortico Pero me parece Que No, no, no Se ve bien Si, 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 si Se ve bastante bien Tiene un rizo bonito Si, no me gusta Queda como un espendrucito Así de lo más De lo más bonito Díganme Díganme ustedes ahí Cómo es que se ve Que rara me veo Si, 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 si No, me gusta Me gusta esta definición Me gusta bastante Me gusta bastante Déjame ustedes dicho en los comentarios Cómo me quedó Cómo me quedó Déjame ustedes dicho Ahí, miren ahí No sé si por la parte de atrás Me podrán Podrán ver Así Atrás yo no me he visto muy bien Espero que todo También esté así Espero que también esté Bien Bien bonito Atrás Espero A utilizar Estos Estos Rolitos Porque Me gustó Sí Vuelvo y les repito Déjame ustedes dicho En los comentarios Y si han probado Esta técnica Con los rolos Y Bueno Déjame dicho Sus experiencias Sobre todo Las cosas Si les gustó O no Cómo me quedó A mí Este videjito Lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Y como siempre digo Los quiero Cuídenseme mucho Besitos para todos Y nos vemos en un próximo videjito Hasta la próxima Chao